... ... ... ... ... ... ¿Cuál es el fin de cantarle a Dios y de presentarle a Dios esta alabanza hoy día? Me voy a referir a hoy, a este momento, a este día, hermanos, que el Señor nos permite esta reunión y que Dios permite a nuestros hermanos que hoy día pasarán a este lugar para presentar a su hija en la bendición que Dios hoy le concede a nuestra hermana joven, señorita, que viene a presentarse delante del Señor. Y que todos queremos, y aquí están los niños también, que a temprana edad, pero que están siendo testigos de lo que un día también ellos pueden llegar también a gozar y a participar en el nombre del Señor. Es un hermoso momento, en particular para los padres de familia, juventud cristiana, ¡ve adelante! ¡Ve a donde! El próximo paso a dar para esta joven señorita que hoy nos acompaña y que hoy le acompañamos ahí en esta bendición, es un próximo paso a dar para ir adelante, será el bautismo en el nombre del Señor Jesús. cantemos la estrofa y van a puro para la hoja y la gloria del Señor. ¡Oh, juventud cristiana de adelante, luchando por salvar los pecadores, que un aladón eterno ha de ganarte y morar con el Señor de los señores, no dejes que otro tome la corona, que Cristo ha preparado para ti, que será para todos en la gloria, cuando la trompeta se vea ahí. Para la hoja, porque los catorce años de edad, para el pueblo de Dios tiene un significado muy hermoso, muy único, muy especial. Es la edad establecida en el orden establecido por Dios en su pueblo inspirado a su santo siervo. Es la edad en que nuestros hermanos jóvenes, a esa edad, toman la decisión de tomar, hermanos, aquellos santos, esa espada de valentía para, hermanos, poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, comenzando por el bautismo, que será el oficio sagrado que se llevará a cabo con la ayuda del Señor en el tiempo que ya estableceremos en adelante con la ayuda del Señor. Hermano, tome su libertad, hermano Isaí, Dios le bendiga en el nombre del Señor. Amén. Primeramente, Iglesia del Señor, el deseo de mi corazón en esta tarde es que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea con toda la iglesia. Amén. Es una alegría muy grande para su familia. Y tu hermano, mi compañera, mi hija, estamos muy agradecidos con nuestro Dios. Amén. Porque si, hermanos, fuera de nosotros, no estuviéramos en este lugar y si hay un reconocimiento de algo que hemos recibido, viene, hermanos, sabemos, de parte de nuestro Dios. Pero hay un producto que ese producto por el cual vienen las bendiciones a nosotros está en nuestro corazón. Así es. En mi alma, hermanos, hay mucha gratitud con nosotros que nos permitió ser porque nos permite cumplir con una regla en la doctrina de nuestro Dios que hemos recibido. Y en esta mañana venimos mi compañera y yo presentando nuestra hija en sus 14 años agradeciéndole a nuestro Dios a la iglesia amada porque en muchas ocasiones hemos tenido tribulaciones, angustias y es la oración de la iglesia y la oración de su santo ungido primeramente la que nos ha sacado delante de nuestros hijos. En esta mañana estamos muy agradecidos con nuestro Dios y en esta bendición que tenemos de presentar a nuestra hija tengo unas palabras para ella que si me permite se las voy a dirigir en el nombre del Señor. Amén. Primeramente tu corazón debes de entender que de mí nada has recibido yo no tengo nada que ofrecerte si algo tengo lo he recibido por un ungido santo de nuestro Dios un hombre puesto en la tierra por nuestro Dios y dice la escritura que los padres deben atesorar para los hijos riquezas en lo material yo no tengo que ofrecerte pero mi madre me ha enseñado una doctrina que vale más que todo el oro o las riquezas que pudiera haber en el mundo y esas riquezas en mis imperfecciones yo he tratado de enseñártelas y en esta tarde tú ya en tu corazón has decidido seguir a nuestro Dios solamente el deseo de tu madre mío es que sigas adelante y que el Señor te ayude porque esto ya es una responsabilidad tuya donde tú tus actos ya son responsabilidad tuya todo lo que hagas solamente que seas fuerte y valiente y que aquí en la iglesia nunca te va a faltar nada a mí nunca me ha faltado nada a ti nunca te lo va a faltar tampoco si sigues conforme a la doctrina que hemos recibido el deseo es que Dios te bendiga en tu decisión y que el Señor te ayude hermanos mi deseo es que la paz de Dios y la gracia del Señor sea por todos y el Señor los bendiga sean sus palabras hermanos llegadas a la presencia de Dios y gratas ante Él en el nombre de nuestro Cristo es el deseo de un Padre y creo que es el deseo de tu comunicar palabras a la iglesia del Señor que han de traer hermanos alegría y gozo también a sus padres como a toda la iglesia y delante de Dios también en el nombre del Señor la invitamos a pasar y mientras pasa yo voy a leer lo que dicen unas palabras en el Salmo número 2 y aunque muchas veces en la escritura hallamos las palabras dirigidas como si fuera solamente al varón pero entendemos que Dios también habla a las hermanas somos almas delante de Él hija mía si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardar dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia hermosas palabras que Dios inspiró en aquel hombre de Dios el proverbista y que hoy las tomamos para que también nuestra hermana las tome en su corazón en el nombre del Señor tome libertad nuestra hermana para la gloria de Jesucristo hermanos que la paz y la gracia de nuestro Señor de Jesucristo mora en nuestro cada uno de los que amén en esta tarde estoy muy contenta con Dios me ha dado esta grande bendición en mis 14 años yo sé que no me merezco a veces pero por la misericordia de Dios me ha dejado cumplir bendito Señor Señor no no solo he crecido en edad pero mi Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor bendito sea el Señor son momentos y en la gloria al Señor que sigo igualmente le agradezco a la iglesia por dirigirme en estos pasos y a mi familia para por enseñarme esta 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 la verdad y el mayor agradecimiento de Dios porque sin Él yo no estuviera aquí y sin Él no no cumplir cumplir la palabra de Dios y deseo con la vida de Dios que es gloria al Señor que gloria al Señor y hemos de rogar a Dios para que Dios le conceda el deseo de su corazón en el nombre de Jesucristo a cantar una estrofa más de la misma alabanza Dios bendiga así siga bendiciendo verdad porque les saben decirlo ya hasta este momento Dios siga manifestando en sus vidas tienen todavía más hijos que el día de mañana Dios les ha de conceder de igual manera traernos aquí a la presencia del Señor en el nombre de Jesucristo cantemos la estrofa adecuada en el nombre del Señor la tribuna de acción suele cansar que si en él en el derecho los pasos de el en el